MACHUGALO ¡Huliquitaca! 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 Taca taca tiqui! Taca taca tiqui! ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero ver a las mujeres Yo quiero ver a las mujeres Enfrente de los hombres A ver las mujeres, a ver las mujeres Machucalo, machucalo Machucalo pachucalo, pachucalo pachucalo, pachucalo, pachucalo culiquitaga, culiquitaga, culiquitaga ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero ver a todas las mujeres Que se muevan las mujeres Enfrente de los hombres, las mujeres De espalda, de espalda, de espalda Culiquita, gata Un beso Música Música Masukalo, masukalo, masukalo ¡Se vive la mujer en Ladino! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Manchúcalo, machúcalo, machúcalo! ¡Culiquita, gata! 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 ¡Culiquita, gata!